Bienvenidos a un nuevo avance de noticias del agro, de inmediato los titulares que forman parte de nuestra jornada informativa. Perú y Chile unen fuerzas para agroexportación en Asia. Pérdidas y desperdicio de alimentos, tema pendiente en el mundo. Brasil prohíbe ingreso de peras y manzanas argentinas por una plaga. Crean en Perú una galleta para combatir la anemia. En Argentina bloquean por 24 horas un basurero petrolero. Y el aguacate forma parte de nuestra nota curiosa, conozca por qué. Conoce los beneficios y propiedades del aguacate. Toda la información que desee de noticias del agro la puede conseguir en nuestro portal web www.agrotendencia.tv. Los espero en un próximo contacto.